Son las 7 de la mañana y 31 minutos, para finalizar nuestra edición del día de hoy tenemos al alcalde del municipio de Puerto Rondón, Luis Martínez que este fin de semana está de fiestas patronales en su localidad desde ya, desde hoy ya pueden empezar a llegar a Puerto Rondón Buenos Artistas tendrá este fin de semana el alcalde de esta localidad también hizo un llamado a todos los habitantes del departamento de Arauca para que vayan, visiten al municipio de Puerto Rondón Luis Martínez, alcalde del municipio de Puerto Rondón Carlos, buenos días para usted y para todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de esta importante red social Sí, decirles que vamos avanzando muy bien del 15 al 17 de diciembre, lo esperamos en el municipio de Puerto Rondón para que celebremos el Festival Internacional El Aruco de Oro y también nuestras fiestas patronales Bueno, alcalde, artistas, ¿cómo va a ser la programación? Bueno, tenemos un primer día, un festival, el Aruco de Oro con artistas locales, en fin, otras actividades para el día sábado 16 de diciembre vamos a tener la joropera Josefina Sosa la cabalgata por las principales calles de nuestro municipio pero también unos artistas invitados, tenemos a Milena Benítez, a Walter Silva, César Orellana, Sergio Castillo, Daniel Leal artistas invitados, tanto de talla internacional como de talla local también Bueno, en materia de prevención Sí, ahí estamos ya con el proceso del festival, tenemos alrededor de más de 10 millones de pesos para entregarle a los participantes en este festival internacional más de 25 millones, perdón y lo importante es que nos acompañen, que visiten a Puerto Rondón que se gosten estas fiestas dicembrina y para el domingo, para que rematemos con una orquesta muy importante y que todos puedan gozarse de estas fiestas de Puerto Rondón Bueno, gracias a la gobernación de Arauca a la Casa de la Cultura Departamental la Oficina Asesora de Cultura del Departamento al doctor Willington Rodríguez nuestro gobernador que nos ha venido apoyando también y por supuesto al municipio de Puerto Rondón a todas las personas que se han vinculado para apoyar estas fiestas de Puerto Rondón Y en materia de seguridad, ¿está ganando papas que la comunidad asistan? Así es, Carlos, gracias a Dios la situación de orden público está muy tranquilo está muy sano Puerto Rondón siempre se ha caracterizado por ser muy tranquilo se han presentado en el transcurso del año algunas situaciones aisladas pero lo importante es que en este momento se goza de tranquilidad nuestra fuerza pública está garantizando todos esos espacios para que los rondoneños y los visitantes puedan gozarse de las fiestas de Puerto Rondón Bueno, ahí estaba Luis Martínez alcalde del municipio de Puerto Rondón invitando a las fiestas patronales de su municipio que inician a partir del día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!